No se trata de control. Quieto. Es una relación. Basada en el respeto. Estos animales piensan, tengo que comer. Tengo que cazar. Tengo que... Tendrías que entender al menos una de esas cosas. Siempre que hemos inaugurado una nueva atracción, la asistencia ha aumentado. ¡Qué pasada! Se pensó que la alteración genética aumentaría el factor sorpresa. Son dinosaurios. La sorpresa está asegurada. Queríamos que ella fuera aún más grande que el T-Rex. ¿Qué ha pasado con su hermano? Se lo comió. ¡Hay un activo fuera de control! ¿Qué es eso? Su implante localizador. Se lo ha arrancado. ¿Cómo ha sabido hacerlo? Recordaba dónde se lo pusieron. Dios mío. Mata por placer. Tiene aquí a 20.000 personas. No hay más barcos. Y no hay armas suficientes. Si hacemos esto, lo haremos a mi manera. Tenemos visual. ¡Disparen! Algo va mal. Se están comunicando. Estamos hablando de un animal. Un animal muy inteligente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Gracias por ver el video.